Estamos aquí en la Puerta del Sol, hoy 1 de noviembre, Día de los Difuntos, para realizar un homenaje a los perros y gatos que han sido sacrificados en la Comunidad de Madrid. Llevamos desde el refugio muchos años pidiendo a Esperanza Aguirre que cambie la ley y que se prohíba sacrificar a los animales por haber sido abandonados. ¿Y qué ocurre? Nos encontramos con una reforma de la ley. Esperanza Aguirre quiere reformar la ley, pero fijaros, se resume así su reforma. Lo que quiere es prohibir alimentar y permitir sacrificar. Desde el refugio esto nos parece una crudolidad y vamos a hacer todo lo posible para que no sea así. Vamos a poner todo en nuestros medios, vamos a hablar con todos los grupos políticos de la Asamblea para que esta ley no se lleve a cabo. Hay que tener en cuenta que solo en los últimos 8 años se han sacrificado en la Comunidad de Madrid más de 25.000 perros y gatos por haber sido abandonados. Y no solo eso, se recogen en los últimos 2 años en la Comunidad de Madrid más de 30.000 perros y gatos. Son cifras para hacer pensar. Y desde luego Esperanza Aguirre en esta ocasión nos ha dado una sorpresa con una ley que insisto, prohíbe alimentar y permite sacrificar. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!